Argentina e Italia se enfrentaban en Pescara, triangular amistoso, después de mucho tiempo se juntó la legión extranjera, los europeos, con varios campeones del mundo y comenzaba así la selección argentina, robaba Cusolino, asistencia de Trípody y el que llegaba era Recia, tras el rebote entre Mamarella y el palo se ponía 1 a 0 Argentina y Recia, que volvía después de un año, había marcado en la última gira ante Japón ahora mandaba la pelota a la red para adelantar a los de Matías Lukui pero a falta de 36 segundos va a pasar esto, tiro libre para Italia en la zona de 10 metros la mueve Merlim, Murillo y Golazo, desde Oliveira el laboratorio de Musti nada que hacer para Nico Sarmiento y las cosas 1 a 1 había sido muy superior Argentina en el inicio, había generado chances, no había podido marcar más de un gol Mamarella estuvo muy bien en esa primera etapa e Italia se llevaba un gran premio al entretiempo ahora nos vamos al segundo tiempo, donde Argentina la va a pasar mal en el inicio ya van a ver porque en los primeros minutos pasa esto, tiro libre y Hercolessi el gran capitán que tiene Italia le pega rasante, le pasa por abajo a Lucho Avelino y Sarmiento se sorprende, no la puede sacar en menos de 2 minutos Italia lo daba vuelta, ganaba 2 a 1 y eso no va a ser todo porque festejaba la gente en el pala San Paolo 2 de Pescara, celebraban los axurros porque Italia le estaba dando vuelta el partido a los campeones del mundo Claudino con la pelota, va a tocar con Cusolino pero el pase de Cusolino queda corto cuando la buscaba Mati Rosa y el que robó y definió muy bien es Cessaroni al primer palo de Sarmiento y las cosas 3 a 1 en 3 minutos de juego no lo podía creer Matías Lucuix en el banco Italia se estaba llevando un tremendo premio le ganaba 3 a 1 a la selección argentina no perdonaba al equipo de Musti pero Lucuix puso a Trípody como arquero jugador la movió Trípody Borruto adentro del área y aparece Alan Brandi para corregir faltaban 43 segundos descontaba el hombre del Jaén lo gritaba Lucuix y atención porque quedaba muy poco quedaban 15 segundos nada más cuando vemos a la mujer y a la hija de Brandi en la platea otra vez Cusol, Trípody, Borruto y quien aparece Brandi Alan Brandi a falta de 12 segundos ahora para poner el 3 a 3 así lo gritaba el banco así lo gritaba Argentina con arquero jugador Argentina encontró dos goles sobre la hora pudo empatarlo mereció más el equipo de Lucuix fue 3 a 3 en Pescara mañana enfrenta a la Bosnia Minha 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 Minha